Llegaste recién hace un par de días, tuviste la oportunidad de jugar y de marcar. Muy contento por brindarle este triunfo a la gente y que sea el último partido en Lima antes de la Copa, es importante salir ganando. ¿Cómo ves al grupo? Al grupo es un grupo, yo le decía a tus compañeros, es un grupo joven, una mixtura con algunos de experiencia. Sí, lo veo muy bien, nos comprendamos muy bien y bueno, ojalá que todos los partidos salgan igual de bien. ¿La sensación de marcar ese gol? Muy contento, siempre es bonito hacer un gol en el Estado Nacional, salgo muy contento.